Hola, en este video veremos como crear un medicamento y un tratamiento vamos a primero crear el medicamento, pulsamos sobre crear, le ponemos champú y le vamos a poner champú A el tipo médico, aquí vamos a seleccionar en este caso medicamento vamos a pulsar sobre el precio de venta, vamos a suponer que lo vendo a 12.000 y mi coste es 5.000 voy a pulsar sobre guardar, le voy a poner una imagen para que se vea bonito acá está, y listo, ya creé el medicamento bien, ahora lo que vamos a hacer es crear el tratamiento médico vamos a suponer que yo voy a crear el tratamiento tratamiento 3000, ok y va a ser de tipo tratamiento médico al pulsar automáticamente sobre tratamiento médico me va a aparecer 3 pestañas, donde voy a seleccionar por ejemplo los productos y servicios asociados al tratamiento en este caso vamos a suponer que va a estar compuesto por un champú y en este caso voy a seleccionar una unidad para este producto vamos a suponer que este tratamiento lo vendo en 45.000 pesos y mi coste sería 12.000 pulso sobre guardar y ya creé el tratamiento y al tratamiento le asocié el producto el producto asociado al tratamiento hay que decir que un tratamiento puede tener tanto productos como servicios como especialidades que van a trabajar en él y que equipos se van a utilizar puede ser que se utilice un equipo láser, un equipo de colocación por ejemplo de champú, algún tipo de equipos bien, entonces con esto ya hicimos el trabajo de crear un tratamiento y un medicamento después en los próximos videos veremos cómo trabajar entonces con las órdenes de tratamiento un poquito más a profundidad donde vamos a ver a simple vista que tú seleccionas un tratamiento seleccionas a qué paciente se lo vas a colocar en qué sala se lo vas a ocupar y para cuándo va a estar planificado ese tratamiento por tanto yo después voy a tener asociado mis tratamientos a diferentes personas bien, con eso me despido y nos vemos en el próximo video gracias